Ya soy americano Llegué buscando el sueño en esta tierra prometida Y hoy que tengo dinero me lo gasto sin medida Traigo una silverado alzada yo ando arriba Los perfumes de marca, ropa Gucci no se diga Yo bajo pa' Guerrero mi rancho es de Bogaliana En diciembre me enfiesto tomando rey mi bucana Disfruto porque tengo y porque a mi me da la gana Regreso cuando quiero Porque yo radico en Dalas Y allá vamos hasta Dalas, Texas A los hermanos Nubiano Y es su compa Manuel León Y sus elegantes parientes Me cuida desde el cielo mi carnal ya se le extraña Me llegan los recuerdos que en mi infancia batallaba Pasear por los potreros y la tierra que sembraba Y aunque trabaje con huevos, nada más no me alcanzaba Me vine con los güeros a la Unión Americana Me voy de vacaciones a Cancún, Vegas, Tebada No muevo buen dinero, soy de sangre calentana Me compro lo que quiero Porque así me da la gana Yo bajo pa' Guerrero mi rancho es de Bogaliana Al rancho Santo Infierno los toros y las jugadas Y en mi siempre me enfiesto tomando de mi bucada Yo soy León el Lubiano Soy el Chile así me llama